Muy buenas, queridos y queridas, y bienvenidos a un programa más con Don Juan Antonio. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo programa de la serie de Sistema de la Relación. Recuerden que los seres vivos tenemos la relación, la nutrición y la reproducción. Ya vimos la nutrición, vamos con la relación. Hablábamos anteriormente de los sentidos, de los receptores, ¿verdad? Que eran los sentidos en el ser humano. Y ahora vamos a hablar de los efectores, es decir, los que tras el sistema de coordinación realizan los movimientos, las órdenes. Bien, entonces recuerden siempre que disponemos de la web de Don Juan Antonio, los podcasts de Don Juan Antonio, las apps de Don Juan Antonio. Y por supuesto, los directos de Don Juan Antonio, donde repasamos los exámenes, implementamos estrategias para dar lo máximo. Muy importante, ¿eh? Bien, así que tenemos todo eso y por supuesto la bici papel, cogemos la bici papel para ver cuáles son las preguntas de examen y saber sus respuestas. Y así seguro que salgamos una notaza, ya verán que sí. Pues comenzamos. Como les decía, hoy vamos a hablar de los efectores. Y dentro de los efectores vamos a hablar de los músculos, de los huesos y de las articulaciones. Bien, vamos a ver qué es lo que nos van a preguntar en el examen y qué es lo que tenemos que responder. ¿Qué nos van a preguntar en el examen de los músculos? Pues su composición, es decir, las células, cómo son sus células, qué forma tienen, qué características concretas. Luego, evidentemente, los tipos, el estriado esquelético, el estriado cardíaco, el liso, lo veremos. Y luego de los huesos igual. Vamos a ver su composición, es decir, las células que componen al hueso y cuáles son los diferentes tipos de huesos que tenemos. Huesos planos, huesos largos, huesos cortos, huesos... ¿Sí? Bien. Y luego también deberemos ver, o vamos a ver, las articulaciones. Pues esas cositas, esas bisagras que nos permiten realizar los movimientos. Bien, ¿lo tenemos claro? Composición de músculos y tipos, composición de huesos y tipos, composición de articulaciones y tipos. ¡Facilísimo! Bueno, empezamos hablando de los huesos, su composición. Bien, los huesos son estructuras vivas. Por lo tanto, además de estar formados por sales de fósforo y calcio, esas sales se acumulan y se producen por una serie de células, que son los osteocitos y los osteoblastos. Bien, esos son los tipos de células. También sabemos que está vivo porque si se parte un hueso, ese hueso se puede recuperar. Por lo tanto, está compuesto de células que reconstruyen ese hueso. ¿Vale? Ahora iremos a las partes del hueso. Otra cosa importante del hueso es que en los huesos largos está la médula ósea. Y la médula ósea es donde se producen las células de la sangre. ¿Alucinen? ¿Sí? Esto es del sistema circulatorio, es que está todo conectado en el cuerpo. Bien, entonces tenemos su composición, que son células vivas, con sales de fósforo y de calcio, ¿sí? Que se pueden dividir y hacer que el hueso crezca. Y también si se fragmenta, que se pueda curar. ¿Sí? Y luego, además de saber de las células, vamos a también hablar un poco de cómo está formado un hueso. Si cogemos un hueso largo, tenemos diferentes partes. Bien, vamos a empezar. Tenemos en las partes anterior y posterior, dependiendo del hueso, pero sobre todo en la parte final, tenemos lo que denominamos la epífisis. Es la parte externa que conecta un hueso con otro. Y además está recubierta de cartílago. Bien, luego tenemos, luego tenemos la metáfisis. Es la zona intermedia, separada de la epífisis. Está la epífisis de la diáfisis, de la que hablaremos ahora. Y en esta parte se encuentra el cartílago de crecimiento, que permite al hueso crecer en longitud. Y luego tenemos la diáfisis, que es la parte intermedia del hueso, que tiene vasos sanguíneos, que tiene... Luego, dentro del hueso, está el tejido óseo esponjoso. Se llama así porque tiene esa estructura esponjosa y en esas cavidades es donde está la médula ósea roja, que es donde se producen las células sanguíneas. Bien, no hay dificultad en cuanto a la composición del hueso. Ahora vamos a los tipos de hueso y los vamos a clasificar según su forma. Huesos cortos, huesos largos, huesos planos. Ejemplos de huesos cortos, pues por ejemplo las vértebras, que además se separan por unas articulaciones que es semimóviles. Luego, los huesos largos, por ejemplo el fémur. Los huesos planos, por ejemplo los del cráneo o la cadera. Bien, sencillo. Y ahora, ¿cuáles son los huesos más importantes que tenemos que saber? Bueno, pues vamos a empezar por la parte frontal y por la cabeza, como siempre de arriba a abajo. Vamos a hablar sobre todo de huesos importantes, frontal, el nasal, el malar, y luego el maxilar superior y el mandibular. Fáciles, ¿verdad? Después, si bajamos por aquí y bajamos por aquí, pues vamos a hacerlo fácil y vamos a llamar la columna vertebral. Vertebral, las vértebras. En esta parte de aquí, en esta parte de aquí tenemos la clavícula, las costillas, las costillas, aquí tenemos el esternón, que protegen todos los órganos internos, y luego tenemos en los brazos el húmero, el cúbito y el radio. En las manos tenemos lo que llamamos las falanges, y no voy a entrar en más. Si seguimos hacia abajo, en la parte tanto anterior como posterior, tenemos el hueso sacro, y luego tenemos el ilion, el ilion, el pubis y el ischion. Luego tenemos el fémur, seguimos por la rótula, y después la tibia y el peroné. Y los huesos de los pies, metatarsos, igual que el de las manos, son metacarpos. Bien, y en la parte de atrás tenemos que hablar del homóplato, y ya está. Y luego la columna vertebral, pues son vértebras cervicales, vértebras dorsales, vértebras lumbares y el cópci. Sencillísimo, ¿verdad? Perfecto.